Han sido de alguna manera, no solamente que les han secuestrado hijos, sino que están desplazados muchas familias. En el medio rural, ante todo, hay mucho abandono, abandono de empresas, de ranchos. Entonces, pues hay que buscar la manera, hay que escuchar de abajo a la gente para ver cuáles son las soluciones más posibles a dar. Y al día 24 de este mismo mes se darán los resultados, las conclusiones, por parte, así lo anunció el señor Durazo. ¿Ustedes tienen confianza, o tiene partido político, de que habrá una respuesta a las exigencias de los alineados? Sí, yo tengo toda la confianza del mundo en que se va a hacer, porque, ante todo, es un gobierno que va a atender a la gente. El proyecto alternativo de nación, la Cuarta Transformación, es precisamente gobernar con la gente. Gracias, señor Muñoz. Amplia a todas las fuerzas políticas que se quisieran sumar, y entre ellas hubo priistas, pero también hubo panistas, también hubo sociedades civiles, liberales, gente sin partido, que también se sumaron. Se sumaron a nuestro proyecto alternativo. Y eso es lo que estamos proponiendo, la Cuarta Transformación. ¿Viene López Obrador? Viene López Obrador a la zona sur del estado. El día de mañana, a las 5 de la tarde, estará en la Laguna del Carpintero, dando una gira de agradecimiento que inició en Baja California, y ha continuado por los principales distritos del país, ante todo, donde le dieron el gane. Me decían, ¿y por qué Tampico? ¿Por qué Madero? Se hablaba de Tampico, Madero, donde iba a ser el acto. Bueno, Madero porque somos gobierno, y Tampico porque fue el distrito donde obtuvo la más alta votación, la más alta votación, arriba de 100 mil votos, en ese distrito 8 de Tampico. ¿Pero qué espera de la reunión que va a tener con el gobernador en el programa? Pues espera lo que ha sucedido en los otros estados. En Yucatán, por ejemplo, iba a conocer la cuestión del tren, las inversiones que ha habido. ¿En Tamaulipas? Pues también las inversiones que tiene ya programadas, de acuerdo con el trabajo que se ha desarrollado en esta etapa de transición, pues ya tiene programas definidos que va a tratar con el gobernador, con los representantes populares. Hay que recordar que tenemos seis diputados federales que representan a Tamaulipas, las senadurías, dos senadores que representan a Tamaulipas allá, y pues también estarán en esa reunión viendo los programas que está proponiendo Andrés Manuel ante el gobierno de Tamaulipas, ante los representantes populares, y para ver las aportaciones que también pueda hacer, en su caso, el gobierno del estado. ¿La reunión con el gobernador estaría allá mismo en el sur o aquí en Victoria? Va a ser aquí en Palacio de Gobierno. Yo creo que por la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Gracias. Estamos a la orden.